Choque. Kiko Rivera e Irene Rosales confirmaron su divorcio tras la tragedia. El hijo de la tonadillera ha dejado claro que sigue de cerca las tendencias en redes sociales. Con su último gesto el cantante apuntó a su vida vida de casado. Kiko Rivera se ha visto envuelto en todo tipo de polémicas durante toda su vida. Si el cantante no es noticia por algún escándalo familiar con la tonadillera, sin duda lo termina siendo por algún desencuentro con su esposa, Irene Rosales. La pareja lleva junta poco más de nueve años y a pesar de todas las controvertidas situaciones que han tenido que atravesar, su vínculo se mantiene firme. En el 2023 para celebrar nueve años juntos, el DJ e Irene Rosales planearon una escapada romántica a Roma. Kiko Rivera expresó en sus redes sociales cómo se han sido los últimos años de su vida junto a la modelo. Me siento afortunado de tenerte en mi vida. Nueve años ya, con dos hijas maravillosas y mi hijo mayor. Gracias por existir y gracias, no me cansaré de decirlo, por hacerme el hombre más feliz del mundo. Sigamos juntos en este viaje hasta que la muerte nos separe. Sin embargo, recientemente Kiko Rivera utilizó sus redes sociales para desvelar su situación actual. El hijo de Isabel Pantoja compartió la popular plantilla de Instagram Tu Foto Favorita solito con un autorretrato donde se enseña de lo más feliz. Del mismo modo, conociendo las aguas que lo rodean, minutos más tarde publicó otra historia sobre su realidad. Consciente de que en más de una oportunidad sus acciones son sacadas de contexto, Kiko Rivera decidió aclarar su situación matrimonial. Mis amigos solteros y yo felizmente casado escribió junto a un vídeo donde dejaba entrever que estaba compartiendo de una tarde junto a sus compañeros más cercanos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.